El desarrollo sustentable y la transición hacia energías renovables. Bienvenido. Hola. Muy buenos días a todas y todos. Y gracias por estar aquí y escucharnos. Yo voy a hablar sobre desafíos sociales del cambio climático. No hay tiempo que perder. Pero esto no me está funcionando. Ahí está. Bueno, primero, el cambio climático principal es desafío, desde una perspectiva de las ciencias sociales. No voy a hablar específicamente del cambio climático porque entiendo que mis colegas van a hablar más de ello. Lo que significa el tema de cómo los gases de efecto invernadero producen un calentamiento global y eso va generando este cambio. Y que significa variaciones en temperaturas, precipitaciones, problemas con los hielos, alza de nivel del mar y todos los eventos climáticos extremos que todos conocemos. Incluyendo, por cierto, todos los incendios en nuestro país, en Amazonas, Australia, etc. El 2018, el panel de los científicos que analiza el cambio climático a nivel internacional nos pone en una voz de alerta. Esto fue antes de la COP25, que como ustedes saben se iba a realizar en Santiago y se realizó después en Madrid. Y entonces este panel de científicos nos dice que estamos con un problema grave porque parece que la temperatura media del planeta está incrementándose mucho más allá de lo que estaba previsto. Y entonces propone alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y estabilizar el aumento de las temperaturas globales en 1,5 grados para fines de siglo. El acuerdo de París hace varios años había dicho que lleguemos a 2 grados máximo de aumento de temperatura, pero aquí dicen no, si llegamos a 2 grados vamos a tener problemas graves. Es decir, parece que estamos en una situación más complicada de la que pensamos. El problema, como ustedes saben, se origina fundamentalmente en que los gases de efecto invernadero se producen sobre todo por el dióxido de carbono en la atmósfera, el CO2. Y el CO2 viene principalmente de todo lo que nosotros producimos y consumimos en términos de energía. Y el tema es que esto comienza con la revolución industrial, ¿no es cierto?, 1750 en adelante. Es decir, se detecta que hay una coincidencia entre esa revolución industrial y la forma en que se ha ido calentando el planeta. Eso es porque nuestras fuentes de energía son fuentes de energía fósiles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que producen CO2, o sea, el gas principal que genera gases de efecto invernadero. En Chile tenemos una mala noticia porque nosotros pensamos que este país estamos abordando muy bien el cambio climático, pero más bien es lo contrario. Nosotros tenemos el problema de que se ha dicho que estamos en la revolución de las energías renovables. Sin embargo, sigue incrementando las emisiones de CO2 per cápita y sigue siendo la matriz energética con una gran proporción de gases de efecto invernadero. El 53% de fuentes fósiles. Fíjense ustedes, aquí las emisiones de CO2 a nivel mundial han ido bajando levemente desde el 1980 a 2018, desde el 56 a 48. Y en Chile las emisiones per cápita, o sea, lo que cada chileno produce de contaminación atmosférica ha ido incrementando de 2,2 a 4,6 en el 2018. O sea, estamos con un problema. Lo que me interesa con esta lámina es que ustedes entiendan la relevancia que tiene el CO2, o sea, la relevancia que tiene el tema de qué es lo que estamos produciendo a raíz de todos los elementos de energía que estamos produciendo y consumiendo. El 80% de los gases de efecto invernadero producidos por el hombre es CO2. Y los principales gases de efecto invernadero provienen de la generación de energía eléctrica, ¿no es cierto?, provienen del tema agrícola y maderero, provienen de la industria, provienen del transporte, provienen de incluso la calefacción de nuestros propios hogares. Por lo tanto, urge avanzar en esta transición, que se dice, hacia una energía renovable. Es imprescindible abandono de la dependencia de los combustibles fósiles a la puesta firme por estas energías renovables. Desde el punto de vista de la sociología ambiental, hay que entender lo siguiente. Todos somos actores socioambientales, o sea, ninguno de nosotros deja de tener incidencia en lo que pasa con el ambiente y lo que pasa con el clima. Anteriormente, en la paradigma de la sociedad modernista, la filosofía del progreso, decía el hombre tiene que transformar y explotar la naturaleza, como si el hombre fuera independiente de la naturaleza. El nuevo paradigma, a raíz de lo que hemos estado descubriendo, de cómo ha ido cambiando nuestro ambiente y nuestra forma de relación con él, el nuevo paradigma dice, no, somos parte de la tierra, somos parte de la naturaleza, tenemos que entender eso. Por lo tanto, esa interacción humanidad-ecosistema, debemos actuar. Tanto las Naciones Unidas como una cantidad de organismos, ONG internacionales, nos dicen, ¿no es cierto?, que hay que actuar. Porque estas emisiones están creciendo y no basta con reducir esas emisiones para el 2050. Lo que pasa es que ya en la atmósfera hay una serie de gases de efecto invernadero. También tenemos que tratar de que ellas vayan disminuyendo, o sea, la tarea parece ser doble. El gran problema desde el punto de vista social es que el cambio climático tiene repercusiones en nuestras sociedades, en nuestra convivencia, en nuestro comportamiento. Hay factores críticos, ¿no es cierto?, que todos los cientistas políticos, geopolíticos, han estudiado respecto al siglo XXI. Esos factores críticos y de inestabilidad, de problemas de conflicto, están en la energía, en el agua y en el clima. En este caso, en el calentamiento. Ahora, recientes estudios sociológicos establecen que el cambio climático no afecta directamente los conflictos, pero, en todos casos, afecta como un factor indirecto. Por ejemplo, es clarísimo, está súper estudiado, el conflicto en Siria, la guerra civil que tanto ha producido, se inició por conflictos que tenían que ver con agua y con temas climáticos. Otro tema es que afecta las desigualdades, porque el cambio climático afecta de manera desigual a ricos y a pobres, a los países ricos y a los países pobres. Es originado también de manera distinta. Por ejemplo, un ciudadano norteamericano produce gases de efecto invernadero equivalente a 3,6 chilenos, 61 haitianos y 355 somalías. Frente al cambio climático, cambiar el escenario futuro, reducción de los gases de efecto invernadero, no solo tenemos que reducir CO2 que emitimos a la atmósfera, sino que también tenemos que generar cambios sociales y en la economía. Y muchas veces las grandes empresas, los grandes intereses, las transnacionales, los países más poderosos, no quieren. Y es lo que ha sucedido con las COP. Donde ciertos países no quieren avanzar en tomar medidas. Hay distintos escenarios de la transición energética. Porque para poder emitir menos, tenemos que pasar de energías contaminantes a energías limpias. Sin embargo, se ha estudiado a fondo que hay distintas maneras de avanzar en esa transición. Y aquí ven ustedes, el rojo es un escenario de transición donde prácticamente no se hace nada. Si no se hace nada, entonces vamos a seguir con el problema gravísimo. Pero hay una posibilidad de una transición rápida. Y la transición rápida significa el involucramiento de todos. Las medidas que actualmente se están tomando son insuficientes. Y precisamente se discutía a propósito de la COP25. Ustedes saben que el conjunto de gobiernos no estaban tomando todas las medidas que correspondían. El fracaso de esa COP en ese sentido es un problema preocupante. Pero más allá de reducir emisiones y más allá de transitar a energías renovables, tenemos que cambiar todo el sistema. El PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, decía que hay que hacer una revolución verde. Otros estudios hablan de una economía solidaria y circular. La ciudadanía y el cambio climático. Afortunadamente hay, a nivel de ciudadanía, una conciencia del problema del cambio climático. En encuestas a nivel latinoamericano, todo el mundo dice que hay que darle prioridad al cambio climático a pesar de que pueda afectar incluso el crecimiento de la economía. Colombia, Ecuador, Chile, encabezaban esa conciencia. En las encuestas nacionales de medio ambiente del Ministerio Nuestro, aquí en Chile, el 93% dice que le preocupa mucho, que es muy importante el cambio climático y el 85% que es muy importante para su familia. Pero la preocupación espontánea por el cambio climático no existe. Allí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el cambio climático es una cuestión global. Es una cuestión de largo plazo. Estamos hablando de temas de clima que a veces demoran cientos, miles y millones de años en suceder. Y sin embargo, nuestro día a día tiene un ritmo, tiene un problema de tiempo mucho más inmediato. ¿La gente de qué se preocupa? Se preocupa de problemas económicos, de delincuencia, de corrupción. Recordemos lo que ha sido la encuesta ciudadana a propósito, ¿no es cierto?, de todo el estallido social en este país. Esa encuesta es interesante porque la agenda social determina que los problemas en este país son las pensiones, la salud pública y la educación. Y el medio ambiente aparece bastante por debajo. El objetivo, se ha dicho, es descarbonizar. Chile se ha propuesto ser, hacia el año 2040, un país con una matriz descarbonizada y un país carbono neutral el año 2050. Pero el tema es que eso es tarea de todos. Aumentar la eficiencia energética, electrificar el transporte, reemplazar el diésel en industria, tecnologías limpias, etcétera, etcétera. Pero no estamos enfrentando esto como si fuese una tarea de todos. La encuesta del medio ambiente nos dice que todavía el transporte que emplean los chilenos en su inmensa mayoría es contaminante. Solo el 17% utiliza medios que podrían considerarse no contaminantes, como tren, como el metro, como bicicleta, etcétera. Todo el mundo se dice ambientalista. Todo el mundo se dice, sí, yo estoy preocupado del medio ambiente, pero resulta que las élites políticas y empresariales no consideran el cambio climático adecuadamente. Las comunidades locales se preocupan de los problemas ambientales locales y no de los problemas de largo plazo. Los funcionarios lo entienden como una cuestión administrativa y no entiende mucha gente lo que es las energías renovables no convencionales. Las cosmovisiones y el conocimiento sociotécnico están incidiendo en la manera como enfrentamos todos estos problemas. Hay un gran equívoco. ¿Por qué? Porque se cree que el cambio climático es exactamente lo mismo que los problemas ambientales. Y voy a tener que ir un poco más rápido. Hay una comprensión insuficiente e inadecuada de parte de la población de lo que es el cambio climático. Pero también hay un reduccionismo de las élites. Pero solo la mitigación del cambio climático es efectiva. No basta con adaptarse, no basta con las medidas institucionales. ¿Qué quiere decir la mitigación? Quiere decir enfrentar la reducción de emisiones. Por lo tanto, el tema energético. ¿Y cómo mitigamos? Reduciendo huella de carbono, descarbonizando materia energética, usando de otra manera el suelo. Pero no sirve el reciclaje simple y llano, o por lo menos cierto tipo de reciclaje no sirve. El conservacionismo no sirve. Para decirlo de una manera un poco gráfica, no sirve que protezcamos nuestros bosques utilizando 4x4 que están con diésel o utilizando helicópteros que están tirando también contaminación en el aire. La revolución de las energías robables es asunto de inversión y de los técnicos. Ese es un primer reduccionismo. Como si todo fuera de las empresas, como si todo fuera de los técnicos. Es un tema de todos. Y el otro reduccionismo es que el cambio climático es igual a lo ambiental. Entonces, bastaría con que nosotros nos dedicáramos a reciclar y al compostaje y andar en bicicleta. Pero el problema es mucho más grave. Hay una serie de elementos que hemos ido investigando que nos permiten decir que hay una visión limitada de lo ambiental. Hay conductas proambientales que son totalmente insuficientes. Por ejemplo, alimentarse de carne, leche, tomar duchas cortas, desenchufar artefactos eléctricos, utilizar pilas recargables. Todo eso vale. Sin embargo, no incide necesariamente y de manera coherente con lo que es el problema de fondo. No basta con la restricción vehicular o con utilizar bolsas plásticas, perdón, o con prohibir bolsas plásticas o utilizar bolsas reutilizables. Hay que tomar en cuenta la complejidad y actuar. Hay interacciones no lineales en las dinámicas actuales y que no siempre se toman en cuenta. ¿A qué voy? Voy al hecho de que hay sucesos sociales inesperados y nosotros en Chile tenemos lo que ha significado el 18 de octubre en adelante. Hay sucesos que no los tomamos suficientemente en cuenta y que después pueden explotar. El peligro real para nuestras sociedades es que se dé una colisión entre varios puntos de inflexión no lineales que generará interrupciones colosales, generando un periodo de caos global en todas las áreas de la actividad humana. acelerado por las nuevas tecnologías de la información, esto puede ocurrir en escalas de tiempo mucho más rápidas y mucho más cortas que lo que ocurre con los temas naturales, como por ejemplo el tema climático. Por lo tanto, hay que mirar el tema de forma holística, el tema de forma ética. Hay un tema de empoderamiento de los ciudadanos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, pero también tenemos que exigir a las élites, gobierno, político y empresario, que las decisiones deben ser más radicales. Tenemos que avanzar un real cambio hacia una economía verde y descarbonizada y acelerar y democratizar la transición energética. Como dice nuestra Greta, ya conocidos por todos, dice, esto es blanco o negro, no hay grises cuando se trata de sobrevivir, o continuamos existiendo como civilización o no, tenemos que cambiar. Muchas gracias. Gracias.